Hola mis crocheteros sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo si es tu primera vez aquí bienvenido yo soy Mayelin Rose por si no me conoces y soy la creadora detrás de todo el contenido que se comparte en este canal espero que te guste y si es así pues te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos este tutorial me lo han estado solicitando mucho así que se acabó la espera y me han dicho Mayelin por favor que sea para antes del mes de las madres y es para realizar este bonito lirio así que se acabó la espera en este vídeo te voy a enseñar a hacer este lirio pero antes quiero hacerles una recomendación si has visto mis vídeos anteriores pues te has podido dar cuenta que he estado colaborando con una marca es un mercado en línea así que antes de comenzar con el tutorial quiero mostrarte algunos artículos que me han enviado y decirte todo lo que este mercado en línea tiene para ofrecerte Temu es un mercado en línea que ofrece sus productos a precios más competitivos en múltiples categorías como joyería moda decoración del hogar artículos para mascotas artículos para manualidades y más aceptan diferentes métodos de pago como tarjeta de débito tarjeta de crédito pagos electrónicos y además puedes pagar a través de clarna y after pay que son dos programas donde puedes comprar ahora y pagar después tienen envío gratis y devoluciones gratis de hasta 90 días y además al momento de estar grabando este vídeo temo está teniendo una venta masiva en su sitio web con más de un 90 por ciento de descuento y como si todo esto fuera poco te voy a dejar por aquí mi código de descuento que es of 45 98 donde vas a tener un 30 por ciento de descuento extra si quieres ver más de todo lo que este mercado en línea tiene para ofrecerte puedes dirigirte a temu.com o puedes descargar su aplicación que está disponible tanto para android como para ios en este vídeo voy a estar mostrándoles algunos artículos que me enviaron para diferentes cosas si todavía no has visto los vídeos anteriores en donde he colaborado con esta marca te invito a verlo pues vas a ver muchísimos artículos en la caja de descripción de este vídeo te voy a dejar toda la información que te he mencionado y también todos los enlaces tanto de su sitio web como también de cada uno de los artículos que te estaré mostrando a continuación y si tienes cualquier pregunta puedes escribirme la en los comentarios y con gusto voy a estar contestando les así que primero les voy a mostrar todos los artículos que me enviaron y luego vamos a hacer el lirio así que espero que les guste iniciaré mostrándoles estas bellezas de tijeras miren qué hermosa está esta tijera en pantalla les voy a ir poniendo la imagen como aparece en el sitio web de temo.com para que vayan mirando el precio estas son un poquito grandes me encanta el tamaño está en color dorado miren qué hermosa y estas dos pequeñas que son como me gustan son bien cómodas y están muy hermosas me encantan demasiado muchos de ustedes al igual que yo han visto muchísimas fotos donde utilizan este tipo de cofre miren qué bonito para decorar cuando le están tomando fotografía a los amigurumis y se ven muy lindos yo he elegido dos en este tono dorado que se ve muy bonito así que ya van a ir mirando cómo lo estaré utilizando en mis próximas fotos cuando esté compartiéndoles tutoriales de nuevos amigurumis ordené este organizador de cables porque yo soy de las que no me gusta ver todos esos cables sueltos por ahí tienen de diferentes tamaños yo ordené este que es de 5 en el vídeo les estoy mostrando cómo lo puse en mi escritorio para cuando necesite un cable tenerlo ahí mismo a la mano para los cables que no suelo utilizar mucho y que casi siempre los tengo guardados ordené estos organizadores traen 10 me gustó mucho porque casi siempre cuando voy a buscar uno de esos cables que tengo así guardado pues se me vuelven un nudo con los demás porque están todos sueltos pero ahora los voy a organizar así como les estoy mostrando en el vídeo y será más fácil al momento de utilizarlos también ordené estos pero ya estos son para los cables que no puedo guardar o sea lo que estoy utilizando por ejemplo el de la computadora trae esa pega entonces lo pego por ejemplo toda la parte de atrás del escritorio y ponemos los cables así para que no queden colgando algo que estaba desesperada por mostrarles son estas pinzas quizás ustedes son igual que yo cuando estoy tejiendo me da muchísima hambre pero por no ensuciarme las manos prefiero esperar que pasen 45 minutos para descansar del tejido y aprovecho y como algo pero con estas pinzas puedo comer y no ensuciarme las manos así que aquí les voy a dejar un vídeo corto para que vean cómo las utilizo como tengo muchísimos cables para los micrófonos las computadoras y todo eso me gustaron estos bolsitos que son para viajar y tenerlos todos organizados ordené dos y uno tipo mochila la última vez que viajé me los llevé en la maleta así sueltos y era un desastre así que aproveché ordené este que es un poco grande sé que aquí me va a caber muchísimas cosas y ordené este negro que es un poquito más pequeño así que si voy a viajar pocos días o muchos días ya tengo los dos tamaños y este que es tipo mochila me gustó me lo imagino así como para ir al parque o si voy a la tienda llevarme la cámara se ve muy bonito no es tan grande pero tienen diferentes colores y por el precio pienso que está muy bien muchísimas personas después de la pandemia no salen a las calles sin ponerse su mascarilla y uno de mis hijos es uno de ellos así que aproveché y le ordené este estuche que está muy bonito y práctico para ponérselo en su mochila y que siempre tenga unas cuantas mascarillas con él como aparte de emprendedora soy ama de casa les voy a mostrar algunas cosas que ordené para mi cocina incluyendo esta canasta de silicón a la que podemos darle diferentes usos cuesta solo 2 dólares con 8 centavos y lo tienen en diferentes colores este me encantó porque se puede poner más grande y poner las frutas y vegetales como ellos muestran esa foto en su sitio web desde que vi la imagen de este artículo dije tengo que ordenarlo además miren el precio si eres como yo y cocinas arroz casi todos los días este artículo no puede faltar en tu cocina mi casa también se hace muchísima papilla puré y ese tipo de cosas así que esto me encantó y por eso lo ordené este lo ordené porque para mis flores tengo muchísimos jarrones como ese que se mostró en la imagen y se me hace difícil lavarlos ordené este para hacer albóndigas en mi país se le dice así a las bolitas de carne cuéntenme usted en los comentarios cómo le dicen en su país desde que vi este artículo no dudé en ordenarlo porque a mí no me gusta cocinar con ajo en polvo me gusta comprarlo así en cáscara pero algo que no me gusta es triturarlo y desde que vi esto dije vamos a ver si de verdad funciona como las imágenes que ellos muestran en su sitio web es manual y sólo tenemos que estirar esta parte de todos estos artículos el que le estoy mostrando en pantalla ha sido uno de mis favoritos y también el de mi pareja que hace unas semanas me había enviado este producto porque le salió como una publicidad en instagram y me dijo hay que ordenarlos es súper práctico porque podemos hacer cualquier bebida por ejemplo si hacemos un café y le ponemos azúcar no tenemos que utilizar cuchara porque apretando este botón miren lo que hace este es recargable trae un cargador pero deben tener cuidado cuando lo estén ordenando porque hay otro estilo en el que hay que utilizar dos baterías y éstas no vienen incluidas yo no soy muy cafetera o sea no me gusta mucho tomar café pero agregándole un poco de leche me gusta así que ordené este espumador de leche para prepararme mi café por la mañana es eléctrico y necesita dos baterías que no vienen incluidas algo que no falta en mi cocina son los protectores para las hornillas de mi estufa para que no se ensucien estos vienen en forma cuadrada algunas estufas hay que comprarlos los que vienen en forma redonda así que asegúrense cuál de las dos es la que necesitan para su estufa trae 50 piezas ordené estos cepillos a los que se le puede dar diferentes usos pero los ordené pensando en cuando tenemos que abrir la lana por ejemplo para hacer el cabello de los amigurumis son tres piezas por 78 centavos ordené estas dos toallas que de verdad tal como dice en la descripción en el sitio web son súper suaves las ordené para la cara me gusta sentir esa suavidad y estos colores están muy bonitos y su tamaño también este artículo lo ordené porque vi una reseña hace un tiempo de una chica en una red social y me llamó muchísimo la atención es un repelente ultrasonico de insectos así que lo ordené para ver si de verdad funciona aquí en el clima bueno así cuando abrimos las ventanas pues siempre hay muchas moscas muchos mosquitos y todo eso así que decidí ordenarlo es eléctrico sólo hay que conectarlo al enchufe dice que se pone uno por habitación y esto lo que causa es como un sonido que mantiene alejado a los insectos así que vamos a ver si de verdad funciona y por último elegí estas dos gafas que protegen de los rayos ultravioleta pues yo paso mucho tiempo en la computadora y también grabo con mucha luz artificial elegí estos dos diseños pero ellos tienen muchísimos diseños diferentes y también muchísimos colores ahora sí vamos a comenzar con el tutorial del lirio y estos son los materiales estaré utilizando lana 100% acrílica grosor número 4 medio esa lana es recomendable para tejer con ganchillo de 5.5 milímetros voy a utilizar tres colores rosado verde y un poco de amarillo para esta parte del centro estaré tejiendo con un ganchillo de 3.0 milímetros voy a utilizar un palito de brocheta este es de 12 pulgadas pero ustedes pueden sustituir esto por lo que ustedes deseen para las hojas esta parte y el centro voy a estar utilizando alambre de floristería este es calibre número 24 un poco de relleno si le van a poner esta parte si no la van a poner pues el relleno no lo necesitan y estaré utilizando silicón caliente ustedes pueden utilizar el pegamento de su preferencia estos son todos los materiales comenzamos con el tutorial iniciaremos haciendo 25 cadenas después de hacer las 25 cadenas vamos a saltar el primer la primera cadena y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo en la siguiente hacemos otro punto bajo en las siguientes dos vamos a hacer un medio punto alto ahora hacemos un punto alto en las próximas 14 cadenas terminé de hacer los 14 puntos altos ahora en las próximas tres cadenas vamos a hacer un medio punto alto en cada una en las próximas dos cadenas un punto bajo me queda una cadena sin trabajar y en esta vamos a hacer tres puntos bajos uno 2 y 3 ahora vamos a trabajar de este lado y aprovechamos para ir escondiendo esta hebra en los próximos dos vamos a hacer un punto bajo uno el siguiente otro punto bajo uno ahora en los próximos tres un medio punto alto ahora vamos a trabajar un punto alto en los próximos 14 puntos dos terminé de hacer los 14 puntos altos ahora en los próximos dos vamos a hacer un medio punto alto uno y en el siguiente otro medio punto alto en el siguiente un punto bajo y aquí que ya es el último vamos a hacer un punto bajo para cerrar esta primera vuelta vamos a hacer punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos al inicio de esta vuelta así ahora para comenzar la vuelta número dos vamos a buscar el alambre floral el alambre de floristería lo vamos a poner así en el medio de la hebra con la de la hebra con la que estamos trabajando y el ganchillo dejando un poco afuera así y comenzamos haciendo una cadena ahora en este primer punto vamos a hacer dos puntos bajos dos puntos bajos trabajados en el mismo punto tengo el primero y en ese mismo punto hago otro así ahora en los próximos dos puntos vamos a hacer un punto bajo en cada uno uno y en el siguiente otro otro ahora en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto en el siguiente otro medio punto alto así ahora en el próximo vamos a hacer un aumento de puntos altos o sea que vamos a hacer dos puntos altos en el mismo punto uno y ahí mismo hacemos otro punto alto así ahora hacemos un punto alto en los próximos tres puntos uno uno el siguiente uno el siguiente el siguiente el siguiente el tercero así ahora en el próximo hacemos dos puntos altos en el mismo punto uno y ahí mismo otro otro en los próximos tres puntos hacemos un punto alto en cada uno uno el siguiente y en el siguiente otro así ahora en el próximo dos puntos altos uno y en ese mismo punto otro otro ahora en los próximos tres puntos hacemos un punto alto en cada uno 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 el siguiente y en el siguiente así ahora en los próximos tres puntos vamos a hacer un punto un medio punto alto un punto bajo en los próximos cuatro puntos un punto bajo en los próximos cuatro puntos voy a doblar un poco el alambre para que se me haga más fácil ahora en el siguiente punto hacemos un punto bajo una cadena una cadena saltamos esa cadena que acabamos de hacer y en estas dos hebras hacemos un punto deslizado para formar un punto pico así así en este mismo punto hacemos otro punto bajo ahora vamos a trabajar en este lado seguimos trabajando con el alambre y vamos a hacer todos estos puntos que acabamos de hacer pero trabajando comenzando la secuencia como la terminamos aquí entonces hacemos un punto bajo en los próximos cuatro puntos uno uno dos tres y cuatro voy a ayudar para que el alambre me quede bien ahí ahora hacemos un medio punto alto en los próximos tres puntos uno dos y tres ahora hacemos tres puntos altos uno en el siguiente dos dos y tres ahora en el siguiente punto hacemos dos puntos altos uno y ahí mismo en ese mismo punto otro ahora en los próximos tres puntos hacemos un punto alto uno dos dos y tres y tres en el siguiente dos puntos altos uno y en el mismo punto otro en los tres siguientes hacemos un punto alto uno dos dos y tres y tres en el siguiente dos puntos altos uno y en el mismo punto hacemos otro ahora en los próximos dos hacemos un medio punto alto uno en el siguiente otro otro ahora un punto bajo en los próximos dos uno en el siguiente otro y en el último nos queda un punto sin trabajar ahí vamos a hacer un aumento de punto bajo dos puntos bajos en el mismo punto así así y cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos aquí vamos a cortar la hebra pero vamos a cortar dejando un poco de hebra un poco de esta hebra para cubrir este alambre también cortamos el alambre a la medida que dejamos este y ahí ya tenemos el primer pétalo listo esta parte de aquí abajo le ponemos un poco de silicón caliente y cubrimos el alambre así ahora igual que este vamos a necesitar a tener un total de seis aquí ya tengo los seis listos a todo les cubrí el alambre entonces ahora vamos a continuar haciendo la hoja esta hoja se hace súper fácil porque es la primera vuelta de los pétalos para hacer esta hoja lo que hice fue hacer la primera vuelta de los pétalos pero se la voy a explicar porque hay que ponerle alambre entonces hacemos un nudo corredizo y vamos a hacer 24 cadenas después de hacer las 24 cadenas vamos a buscar el alambre vamos a poner en el medio del ganchillo y la hebra dejando un poco hacia afuera y vamos a hacer otra cadena entonces tengo un total de 25 cadenas vamos a saltar esta cadena que acabamos de hacer y en la siguiente hacemos un punto bajo así ahora en la próxima cadena hacemos otro punto bajo ahora en las próximas dos cadenas hacemos un medio punto alto un punto bajo 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 un punto alto en cada una después de hacer los 14 puntos altos en las próximas 3 cadenas vamos a hacer un medio punto alto 1 siguiente ahora en los pero en las próximas dos cadenas un punto bajo en esta última cadena vamos a hacer tres puntos bajos y ahí mismo 1 2 y 3 ahora antes de seguir trabajando en este lado tienen que definir cuánto van a dejar de alambre en esta parte de abajo no tienen que dejar mucho es solamente un poco para unirlo al palito de brocheta entonces voy a poner el alambre así porque vamos a trabajar ahora en este lado y vamos a ir aprovechando para esconder esta hebra en los próximos dos puntos hacemos un punto bajo en cada uno con cuidado de que no vayan a hacer ese primer punto donde acabamos de hacer estos tres puntos bajos uno en el siguiente otro así ahora en los próximos tres puntos hacemos un medio punto alto ahora nos tocaría hacer los 14 puntos altos después de hacer los 14 puntos altos en los próximos dos puntos hacemos un medio punto alto y en los próximos dos un punto bajo y cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos en esta vuelta voy a cortar el alambre y voy a cortar la hebra dejando un poco para cubrir esta parte de aquí del alambre ahí ya tenemos la hoja terminada voy a cubrir esto con un poquito de silicón caliente ahora vamos a hacer esta parte esto es opcional si están haciendo un ramo de diferentes flores entonces no es necesario si van a hacer un ramo con muchos lirios entonces pueden ponerle esto se va a ver lindísimo y también si lo van a hacer para un jarrón aunque en el que estamos haciendo ahora esto lo vamos a poner más arriba y la hoja un poco más hacia abajo cuando le estemos armando así que para hacerlo vamos a iniciar haciendo un anillo mágico subimos dos cadenas y dentro del anillo vamos a hacer seis puntos altos estas dos cadenas no cuentan como un punto alto hacemos seis puntos altos vamos a ayudarnos así para que se cierre más fácil y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto que hicimos todas las vueltas las vamos a cerrar con un punto deslizado y las dos cadenas del inicio de cada vuelta no van a contar como un punto alto entonces para la segunda vuelta iniciamos con dos cadenas todas las vueltas inician con dos cadenas pero esas dos cadenas no cuentan como un punto alto ahora en el primer punto vamos a hacer un punto alto en el siguiente hacemos un aumento de puntos altos dos puntos altos en el mismo punto y esto lo vamos a repetir dos veces más un punto alto en el siguiente punto un aumento y en el siguiente dos puntos altos uno y ahí mismo otro y lo repetimos otra vez punto alto en el siguiente punto punto alto en el siguiente punto alto en el primer punto alto que hicimos 2 puntos altos en esta vuelta que es la segunda debemos tener un total de 9 puntos ahora para la tercera vuelta vamos a hacer un punto alto en los primeros dos puntos uno en el siguiente otro en el siguiente hacemos dos puntos altos y repetimos esta secuencia dos veces más un punto alto en los próximos dos puntos y en el siguiente un aumento en esta tercera vuelta debemos terminar con un total de 12 12 puntos para la cuarta vuelta vamos a hacer un punto alto en los primeros tres puntos 1 2 y 3 en el siguiente un aumento de puntos altos dos puntos altos en el mismo punto y repetimos esta secuencia dos veces más un punto alto en los próximos tres puntos seguido de un aumento de puntos altos al finalizar esta vuelta debemos tener un total de 15 puntos ahora para la vuelta número 56 y 7 vamos a trabajar un punto alto por cada punto en total vamos a hacer tres vueltas de un punto alto en cada punto y debemos terminar cada una de esas tres vueltas con 15 puntos en total terminé de hacer las tres vueltas sin aumentos ahora vamos a hacer la vuelta número 8 hacemos un punto alto en los próximos tres puntos y en los dos siguientes vamos a hacer una disminución de puntos altos enlazamos traemos hebra y cerramos las primeras dos estas dos las dejamos sin sin cerrar enlazamos otra vez pasamos al siguiente punto y cerramos las primeras dos y ahora estas tres lazadas las cerramos juntas y ahí tenemos una disminución de puntos altos vamos a repetir esto dos veces más un punto alto en los próximos tres puntos en los dos siguientes una disminución de puntos altos y repetimos esto esta secuencia otra vez un punto alto en los próximos tres y en los dos últimos una disminución para la vuelta número 9 vamos a hacer un punto alto en los próximos dos puntos y en los dos siguientes una disminución y repetimos esa secuencia dos veces más un punto alto en los próximos dos seguido de una disminución ahora antes de hacer la última vuelta que es la número 10 le voy a poner el relleno porque en esta parte pues es más fácil porque ya haciéndole la última vuelta con las disminuciones se va a hacer muy pequeño y va a ser incómodo de ponérselo así que en esta parte le ponemos el relleno después de ponerle el relleno vamos a hacer la vuelta número 10 que es la última hacemos un punto alto en el primer punto en los dos siguientes una disminución y seguimos repitiendo esta secuencia de un punto alto seguido de una disminución dos veces más cerramos con el punto deslizado le acomodo un poco el relleno incluso le voy a poner un poquito así para abajo con ayuda del ganchillo para que quede bien ahora esta hebra la vamos a cortar pero vamos a dejar la cantidad necesaria dependiendo de como ustedes lo quieran poner por ejemplo si lo van a poner que el alambre va a ser bastante largo porque quieren que esta parte quede así así hacia arriba voy a dejar un poco la cámara para que puedan apreciar mejor entonces si lo van a poner por ejemplo así pues entonces van a tener que ponerle mucho alambre entonces dejan una hebra larga si lo van a poner así corto no tienen que dejar mucho solo la cantidad necesaria para tapar el poco de alambre que le vamos a poner ahí que ahora mismo ya les voy a mostrar cómo se lo ponemos para ponerle el alambre si ustedes tienen de estos que son un poquito más grueso son más resistente porque si tienen solamente el de floristería yo leo este que es fino yo le voy a decir cómo lo pueden poner para que esta parte pueda aguantar así el peso verdad porque si lo ponen de uno solo pues quizás no va a aguantar mucho el peso y se les va a ir hacia abajo entonces si tienen de esto o cualquier otro que sea más resistente entonces pueden usar este yo voy a estar utilizando este pero si solamente tienen de esto entonces van a tener que ponerlo triple o sea ponerlo así así para que puedan ponerlo más resistente entonces yo voy a utilizar este para que se me haga más fácil y más rápido me voy a ayudar de una pinza para esta parte de aquí arriba doblarla un poco así voy a cortar la hebra y como no la voy a poner tan corta la voy a cortar larga todavía no sé cuánto voy a utilizar ahí vamos a ver cómo las voy a poner entonces lo que voy a hacer es insertarlo aquí adentro con una ayuda con ayuda de una aguja lanera para terminar de cerrar esta parte de aquí arriba miren voy a entrar la aguja así y lo voy a estirar para que cierre bien entonces ahora sí en esta parte voy a poner un poco de silicón caliente y vamos a cubrir el alambre que estemos utilizando lo cubrí hasta ahí porque esta es la medida más o menos que voy a utilizar para unirlo al palito de brocheta ahora vamos a hacer esta parte del centro si ustedes quieren hacerlo para ponérselo y que salga bastante cuando estemos armando el lirio entonces yo les voy a dar la medida del alambre como yo la pongo si quieren adelantar el vídeo un poco más para que vean más o menos cuánto va a quedar afuera por si quieren ponerle más o sea si quieren poner el alambre más largo para que les quede más afuera en total de esta vamos a hacer 5 entonces la medida del alambre para que lo corten todos iguales es 24 centímetros y vamos a comenzar cubriendo con el color amarillo yo le voy a poner color amarillo a las 5 pero si ustedes quieren hacer 3 en blanco 2 en amarillo también se ve muy bonito entonces para comenzar a cubrir voy a medir 10 centímetros aquí ahí le voy a poner un poco de silicón y lo voy a empezar a cubrir así vamos a cubrir 4 centímetros vamos a cubrir 4 centímetros vamos a cubrir 4 centímetros vamos a cubrir 5 centímetros Música Aquí tengo ya todas las piezas y antes de armarlo, como estoy trabajando en lana acrílica, lo que voy a hacer es pasarle el fuego, el caliente a todas las piezas para quitarle todas las pelusas y darle una mejor terminación. Si están trabajando en otra fibra, pues no tienen que hacerlo. Ahora vamos a armarlo. Música 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 Le corté todos los alambres. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye-bye.